Luego de que ayer el Tribunal Constitucional dictaminara que los hijos de extranjeros ilegales no obtendrán nacionalidad dominicana, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, José Pérez Volques, dijo hoy que el Estado Dominicano es el responsable de que el número de extranjeros ilegales en el país creciera en demasía y ahora debería entregar documentación dominicana a todos los nacidos antes de la Constitución del 2010. Todo el que nació en la República Dominicana a la luz de la Constitución previa al 2010 son dominicanos. La Constitución no hacía distingo de tránsito, no se hablaba de condición de tránsito. El tránsito lo establece la Constitución del 2010 y un ciudadano del mundo que viene al país en el 80 o en el 60 o en el 70 que nació aquí bajo la Constitución del 63, ese ciudadano conforme a la Constitución que teníamos era dominicano. Agregó que los hijos de ilegales no tienen la culpa de haber nacido en la República Dominicana y que en muchos de los casos la única cultura que estos jóvenes conocen es la nuestra. Por tal razón negándole una documentación se le ha destinado a vivir en el abandono sin esperanza de cosas básicas como estudiar. Que ya no tienen contacto con su pueblo, que sus padres vinieron aquí, aquí forjaron su familia, aquí nacieron sus hijos y ellos no conocen la historia haitiana, no hablan patuá, no hablan francés, no hablan creol, no hablan nada. Lo que hablan es la lengua española y lo que conocen es la historia dominicana. Por la aprobación de la sentencia votaron 11 jueces y solo dos votaron en contra. Dicha sentencia contiene 147 páginas y la misma, según el doctor Pérez Volques, teme que se aplique únicamente a los inmigrantes haitianos. El Estado Dominicano nunca se ha preocupado por eso. Aquí hay una invasión pacífica del pueblo haitiano. Aquí hay más de 2 millones de nacionales haitianos. Y el Estado no hizo nada, abrió la frontera. Las fronteras dominicanas no existen, pero esta ley se le va a aplicar de forma inhumana a los nacionales haitianos. Porque son ellos los que nacieron aquí, los que tienen 20 años aquí, 30 años. Hay algunos que tienen 50 años aquí, que nacieron aquí, que tienen 50 años y que ellos hicieron familia. Y su familia hizo familia. Ellos son abuelos en la República Dominicana. Y no tienen un papelito que diga que son dominicanos. Antes de asegurar si se debe revisar o no esta decisión del Tribunal Constitucional, Volques estableció que estudiará más a fondo el documento, pues todos tenemos derecho a obtener la nacionalidad del suelo donde nacimos. Para Telenoticias, Romy Cabral.